El tan esperado y sobre todo tan necesario ajuste de precio de la tarjeta gráfica, ¿verdad? De momento se frena y hoy hablaremos sobre el tema también por supuesto del inminente lanzamiento de la RX 6600 y 6600 XT Dos gráficas que deberían suponer una solución económica para el jugador Pero ya te digo que el precio que se está filtrando da miedo Como también lo podría dar el rendimiento del i9-12900K Se han filtrado más pruebas de rendimiento y promete bastante Alder Lake Así que de todo esto y de muchas otras cosas más te voy a hablar hoy aquí Ya sabéis que yo soy Baron, hoy es domingo y por supuesto estamos fieles por nuestra cita con Noticias PC Antes de comenzar, porque ponte cómodo que arrancamos Solamente tengo que decirte que en eneva.com tenemos nuestro sitio para comprar los juegos de consolas, de PC, tarjetas prepago ¿Quién nos dé la gana? Ya sabéis al mejor precio solamente tenéis que compararlo a vosotros mismos Y comprar aquí es totalmente seguro, por ejemplo aceptan pago con Paypal Además han montado un marketplace que funciona genial y que desde hace un par de semanas También nos permite comprar y vender componentes de PC Algo que a nosotros nos viene estupendo Eneva se encarga absolutamente de todo, también del envío Y con la primera venta te llevas 5 eurazos Tienes el link en la primera línea de la descripción Y nos vamos ya con las noticias de Intel 18.500 millones de dólares Esto es lo que según Pat Kelsinger, el CEO de Intel ha ingresado a la compañía durante el Q2 De este año, prácticamente la misma cantidad que en el mismo periodo del año anterior Pero ojo, son buenas cifras, de hecho un 3,9% más de lo esperado Pero a pesar de ello no ha convencido del todo a los inversores Y estamos viendo como el valor de las acciones está cayendo en estos últimos días Aunque es posible que las declaraciones del propio Pat Kelsinger En una línea que asustan un poco no haya gustado precisamente a estos inversores Porque ha venido a decir que va a haber escasez durante este trimestre Por falta de materia prima Y que esto también va a provocar una subida de precios de los procesadores domésticos Tengo que reconocer que estas declaraciones me han extrañado No digo que sean mentiras, pero oye, Alder Lake está a la vuelta de la esquina Motivo para no comprar ahora Y por otro lado también si nos vamos a tiendas como PC Componentes Nos damos cuenta que tienen de todo y a unos precios realmente similares Respecto a semanas y meses anteriores Y también hay que decir que he hablado con una tienda a nivel nacional No PC Componentes Y me han dicho que están vendiendo menos procesadores No solamente de Intel, sino también de Ryzen Que nunca, así que no sé Como digo, raro me parece Por cierto, la semana pasada, no sé si os acordáis que os contaba Que según The Wall Street Journal Intel estaba interesada en comprar a Global Foundries Esta importante empresa de semiconductores Por un valor que también sería histórico 30.000 millones de dólares Bueno, pues según Tom Caulfield Un jefazo de Global Foundries En una entrevista en la CNBC Esta información no es correcta Y Global Foundries de momento al menos No va a ser comprada por Intel Aunque no todo es malo Porque cuando se han dado a conocer los resultados financieros Si se ha hablado de todo esto También se ha hablado de los 10 nanómetros Ya sabéis, ese proceso de fabricación Que debería de haber salido hace años Y que ha sido retrasado hasta el infinito Y más allá Pero que bueno, ya tenemos en Tiger Lake Y que también será el encargado de dar vida a Alder Lake Bueno, sobre este proceso de fabricación Se ha dicho Que los costes en las obleas Se han reducido en un 45% Y que la producción Ya supera a las obleas De 14 nanómetros ¿Y qué pasa con el rendimiento del i9-12900K? Bueno, ya sabéis que Cinebench R20 Es esa herramienta que prácticamente todos utilizamos Para medir el rendimiento de nuestro procesador ¿Verdad? Pues alguien que ya lo tiene Y que se ha saltado el documento de confidencialidad A la torera También le ha pasado esta prueba Y le ha dado la información a un filtrador en Twitter Aunque igual es la misma persona Tampoco lo sabemos el caso La puntuación Lo interesante 810 en la prueba mononúcleo Y 11600 en la mononúcleo Esto es más de un 25% más Respecto al Ryzen 9 5950X Si hablamos de mononúcleo Y más de un 10% Si hablamos de multinúcleo En torno al 11% Resultados realmente buenos Porque hay que tener en cuenta Que el procesador de AMD tiene 16 núcleos Y aquí hablamos de 16 núcleos En el caso de Intel Pero con 8 núcleos de alto rendimiento Y otros 8 de bajo consumo Porque tenemos una arquitectura híbrida Además de cosas como las memorias de DR5 Que van a llegar también El PCIe Free 5.0 Que ya llevamos contando muchas semanas Este filtrador también aclara Que no se ha hecho overclocking Que se ha utilizado una refrigeración líquida Para las pruebas Esto es importante Porque si tenemos una buena disipación Las altas frecuencias Se pueden mantener durante más tiempo Y por tanto La puntuación también va a ser mejor Y también que no estemos tan contentos Porque el consumo va a ser elevado Unos 200W es lo que él nos cuenta Sin duda hay muchas ganas De saber el rendimiento De estos procesadores No solamente del tope de gama Como es el caso Que nos va a dar una orientación De lo que nos podemos esperar Sino también de lo que al final La gente mayormente compra Los i5 y los i7 De los cuales también se filtraron Las especificaciones en semanas anteriores Y me imagino que os las estaré dejando Por aquí en pantalla Ahora mismo para que las veáis Y solamente tenéis que pausar el vídeo Si no visteis esas noticias Y le queréis echar un ojo Porque la configuración de núcleos Por supuesto que varía Y también de frecuencias Y este tipo de cosas Pero hay que decir Que todavía no son 100% oficiales Pero a Intel ya sabéis Que casi siempre se le escapa todo Y ya no queda mucho Y para lo que tampoco queda mucho Es para las noticias de AMD Porque nos vamos ya Desde esta semana Por fin ya tenemos disponibles En algunas tiendas Las esperadas APU Basadas en la arquitectura Zen 3 Por un lado el Ryzen 5 5600G La versión de 6 núcleos 12 hilos Con una frecuencia base De 3,8 GHz Turbo de 4,6 Con gráficos integrados Vega 7 Este modelo lo tenéis ya En PC Componentes Por 279€ Os dejaré por ahí Los enlaces en la descripción Y comentario fijado Y por 100€ más Tenéis la versión De 8 núcleos Y 16 hilos El Ryzen 7 5700G Este con una frecuencia base De 3,9 GHz Turbo de 4,4 Y unos gráficos integrados Algo mejores Porque son Vega 8 El precio dado por AMD En dólares Fue de 259 y 359 Durante la presentación Luego pasa Lo que pasa siempre En euros salimos Perdiendo al cambio Y también hay que sumarle Los impuestos de cada país Que eso hace que el precio Cambie Y también el precio Que le ponga a la tienda Porque yo en CoolMod Los vi el primer día Más caros que en PC Componentes Así que vosotros Compradlos donde os dé la gana Por supuesto también Me gustaría saber Si queréis que analice Estos procesadores Si queréis que los traiga al canal Dejádmelo en los comentarios Si queremos No queremos Este modelo O el otro Y yo ya sé Lo que tengo que comprar Igual me decís Que no compré Absolutamente nada Pero oye El procesador más barato Bajo la arquitectura C3 De momento Es este Ryzen 5 5600G Vamos a hablar De otras cosas Vamos a hablar De la RX 6600 Y 6600 XT Y empezamos Por la fecha ¿Cuándo salen? Ya sabéis Que llevamos hablando Unas cuantas semanas Sobre que para agosto Van a salir La RX 6600 Y 6600 XT Bueno Pues según Cortex Que ya por cierto Acertó Con la fecha De lanzamiento De la 6700 XT De eso Nada La única Que saldrá en agosto Según ellos Es la versión XT La más potente Tendremos que esperar Un poco más Para la 6600 Ya se está hablando De septiembre U octubre Pero añade Algo interesantísimo El lanzamiento De una tarjeta gráfica De gama baja La RX 6500 Antes De que acabe el año Pero sin duda La otra pata Del precio Nos hace temblar Porque según Cocotland Tendrás que pagar Más de 500 euros Por una 6600 XT Precio altísimo Para ser gama media Y que se alejan De los 350 380 Que estimó More Lauis Hay que decir Que los precios Vistos en esta tienda Neozelandesa De más de 800 dólares No es que nos animen Demasiado Pero si somos sinceros No tendría ningún sentido Estos precios Actualmente en España Porque valdría Incluso más Que una 6700 XT Que es una gráfica De la misma familia Y superior Pero ya os digo Que al caer Está al caer Porque es que incluso Ya la podemos ver En manos de usuarios Como este de China Que no solamente Ha compartido Una buena cantidad De fotografías De la tarjeta Es que incluso Le ha pasado Una prueba de rendimiento Ludashi Que es realmente popular En China Donde como veis Se pone por encima Incluso de la 3070 Ti Luego habrá que ver El rendimiento en juegos Y otras tareas Claro está Y para rematar Con las RX Deciros que tenemos Un pedazo de rumor Del filtrador Copite Un filtrador bastante famoso Que asegura Que las RX 7000 Las basadas En la arquitectura RDNA3 Y que como pronto Deberían de llegar A partir de la segunda mitad Del año que viene Van a ser una auténtica Bestia ¿Por qué? Porque él asegura Que gracias a la arquitectura MCM Vamos a ver Modelos superan Los 15.000 núcleos De hecho se habla De 15.360 núcleos En concreto Para el silicio Navi 31 Dejando muy atrás A los 5.120 Que tenemos En un tarjetón Como la RX 6900 XT Pero para esto Todavía queda Y aquí lo interesante Es saber Cuando Cojones Vamos a tener No suelo decir Muchos tacos O casi ninguno Pero de verdad Que estoy un poco Ya cabreado con esto ¿Cuándo vamos a tener Por favor NVIDIA y AMD Gráficas con nuevas tecnologías De la gama de entrada A precios Razonables Es decir El precio Que la mayoría de la gente Está dispuesta a pagar 200 300 350 euros 400 euros Que ya es una cantidad importante Cuando te vas a montar un PC Y te quieres gastar 400 euros En la gráfica Probablemente ya te vayas A los 900 euros 800 1000 euros incluso O sea Que estamos hablando De cantidades importantes ¿Cuándo la vamos a tener? Pues parece que de momento Complicado Porque claro Si una 2060 Es lo más barato Que puedes comprar Y vale 500 euros ¿Por qué vamos a encontrar La 6600 XT De momento Por 350? Yo lo veo complicado Y luego estamos viendo Como AMD Está retrasando El lanzamiento De la 6600 De la 6500 6500 XT Y Nvidia Y Nvidia Más de lo mismo Como ya os contaba La semana pasada Con la 3050 Y 3050 Ti Ya sabéis que Nvidia Dice eso De que no quiere Tener tarjetas gráficas De la gama de entradas Caras en el mercado A mi me suena eso Un poquito a chino Yo queréis que os diga Yo ya os comenté La semana pasada Mi opinión Os contaba que para mi No quieren lanzarlas Porque eso Significaría que mucha gente Se lance a comprar Esos modelos Y los más interesantes Son los de gama media Los de gama alta Que dejan más margen De beneficios Básicamente Porque son más caras Esa como digo Es mi opinión Y con mi opinión Nos vamos ya A las noticias de Nvidia La griza El nuevo juego de Amazon New World Ya cuenta con una versión beta Que bueno Más allá de gustarme o no Hoy está en Noticias PC Porque diferentes usuarios De gráficas de gama alta Como recoge aquí J2S Tanto de Nvidia Como de AMD Pero sobre todo De la 3090 Y en mayor medida De EVGA Están reportando Que tras unos minutos jugando 15 minutos Media hora Sus tarjetas Empiezan a fallar Incluso llegan a quemarse Por sobrecalentamiento Como veis En estas imágenes Que a mi No dejan de sorprenderme Amazon ha reconocido el problema Y propone al usuario Que limite la cantidad De fotogramas por segundo A 60 Como una opción Y aunque según algunos usuarios Esto no soluciona el problema El estudio de desarrollo Ha salido a decir algo así Como que Esto es muy puntual Y no un problema generalizado Ya sabéis que contar con los 8 nanómetros De Samsung En Ampere Fue la primera excusa oficial Para no tener stock De las RTX 3000 Luego llegó el revolcón De la minería Y nos quedamos Como nos quedamos Pero según esta noticia Para la siguiente generación No vamos a tener La excusa de Samsung Porque por fin Contaremos Con TSMC De hecho Greymon dice Que con los 5 nanómetros Eso sí No asegura Si la versión N5 O N5P Esta segunda Con un consumo Un 10% Más ajustado Copite Por otro lado Se plantea las dudas Sobre si llegará Con la arquitectura A Daloblase O en cambio NVIDIA Echará el freno Viendo lo que hacen Sus rivales Que no solamente Será AMD Sino también Intel Y sobre el estancamiento De precios Solamente tenemos que Verlos en las tiendas Pero 3D Center Ha hecho un estudio Con diferentes tiendas Alemanas Y diferentes modelos Que nos ayudan A entender un poquito mejor Cómo está la cosa Y qué modelos Pueden llegar a ser Más interesantes Sobre todo Si vamos a jugar En el caso de AMD En rojo Tenemos los precios Recomendados Y en azul La horquilla De precios Dependiendo del modelo Y en NVIDIA El precio recomendado Lo tenemos en verde Me parece especialmente Interesante Lo de NVIDIA Porque podemos ver Modelos Como la 3070 Ti Más baratas Que algunas 3070 Pero esto Tiene una explicación Bastante lógica Las dos gráficas Que tienen menos Sobreprecios Son la 3080 Ti Y la 3070 Ti Porque están capadas Pero luego Hay un montón De 3070 3080 Que son versiones Low Hash rate Así que a pesar De que tengamos Sobreprecios En todos los modelos Que no te parezca raro Que una 3070 Sea más cara Que una 3070 Ti En una misma tienda Porque el motivo es ese Esa 3070 No estará capada Para mirar O incluso puede que lo esté Y está más cara Y está más cara Porque es que al final Las tiendas Se están comprando A precios A los proveedores Bastante diferentes Hay tiendas Que han comprado Hace unas cuantas semanas A unos precios más altos Ya empieza a haber Más movimiento Que eso también Me lo están diciendo Las tiendas Y solamente tenéis Que verlo A vosotros mismos Que hay stock En prácticamente Todas Por cierto La 3070 Ti Dije en la review Día uno Que no la entendía demasiado Que por 100 euros Más ya me compraba La 3080 Pero con los precios Que tenemos ahora Es de las más recomendables Y si hace unos días Hice un presupuesto Que te recomiendo Que veas Aunque no estés pensando En comprar Simplemente para entretenerte O para criticarme Que te lo dejaré En la descripción Y comentario fijado Bastante ajustadito 1200, 1300 Para jugar A lo que nos dé La gana Y por cierto Sobre todo el tema Del LHR De los precios De la rareza En los precios De cuando van a bajar más De temas Pérdidas de garantías Si miramos con nuestra tarjeta Vamos a hablar De nuevo con Rafael Chia Gerente de la tienda CaseMod Que pasará ya por aquí Por cuarta vez Pero nos va a contar Muchísimas cosas nuevas Así que os espero En ese vídeo Y hasta entonces Nada Espero de verdad Que este os haya gustado Si es así Dejadme un like Suscríbete Si todavía no lo estás Y nos vemos En ese vídeo Un abrazo Y hasta luego